Verano de 1899. Durante su travesía hacia los Estados Unidos, conmovido ante la contemplación de un grupo de emigrantes europeos, Santiago Ramón y Cajal accionó el disparador de su cámara fotográfica. Drama y esperanza se adivinan en los rostros de esos emigrantes, que dejaban atrás sus hogares, sus familias, en busca de un futuro mejor. Con su gesto, el científico español se anticipó sin saberlo hasta en ocho años, a la que hoy consideramos imagen inaugural del género de la fotografía social, y que fue tomada en circunstancias muy similares por Alfred Stiglitz, uno de los padres de la fotografía moderna. A diferencia de la instantánea de Stiglitz, la fotografía de Ramón y Cajal no fue nunca antes hecha pública. Fue concebida exclusivamente para su uso y disfrute personal, lo que lejos de restarle mérito le concede todavía mayor veracidad. Santiago Ramón y Cajal, viajes, fotografía y memoria. Hay descubrimientos que surgen tras arduas jornadas de trabajo. Otros, en cambio, pueden ser propiciados por un encuentro fortuito o una charla cordial y distendida. Este es el caso del proyecto que hace ya unos años inició el historiador de la fotografía, José Antonio Hernández Latas, con la complicidad del doctor Pedro Ramón y Cajal Avelló, quien puso entonces a su disposición su legado fotográfico familiar, que había permanecido inédito durante más de un siglo en su domicilio zaragozano. Se trataba de un material de excepción, referido a los viajes académicos y turísticos de Santiago Ramón y Cajal por el extranjero, pero también por el interior peninsular. Su incuestionable calidad nos permite equiparar su trabajo no sólo con el de fotógrafos profesionales coetáneos, sino incluso situarlo, gracias a alguna de sus imágenes, a la altura de los grandes maestros de la fotografía. He tenido la suerte de un joven de conocer a don Santiago, porque don Santiago, que quedó viudo cinco años antes de morir, venía a pasar el mes de octubre con sus hermanas Jorge y Pablo y Pablo y su hermano Pedro. Y nosotros, al salir del colegio, yo tenía diez o once años, teníamos todos los días que saludar a las tías Jorge y Pablo y a don Santiago. Entonces, don Santiago ya era un poquito sordo y no era dado a grandes conversaciones. Más escuchaba que hablaba. Guardo el recuerdo del año que murió a los seis meses antes de morir. Todavía en aquel octubre estuvo en Zaragoza conviviendo con sus hermanos. Siendo muy joven, Santiago Ramón y Cajal se sintió cautivado por el invento de la fotografía y, con el tiempo, llegó a cultivar sus diferentes técnicas, desde el daguerrotipo, pasando por el colodión, hasta el gelatino bromuro. Los primeros experimentos del color, la fotografía microscópica y la estereoscopía. En buena parte de sus viajes se acompañó de la versátil y ligera cámara estereoscópica modelo Verascope Richard, de fabricación francesa, que dotaría a sus instantáneas de la sensación de tridimensionalidad gracias a la contemplación posterior de sus imágenes mediante un visor estereoscópico. Su afición a la fotografía era tal que cuando ya catedrático de Madrid, que tenía cincuenta y pico años, alquiló un piso de 120 metros en el centro de Madrid y montó allí su estudio de fotógrafo. A los diez años vio que pasaba más horas en su piso de fotógrafo que en la universidad, en su profesión de investigador. La fotografía es un ejercicio científico y artístico de primer orden. Por ella vivimos más, porque miramos más y mejor. Y es algo más. Constituye también medicina eficazísima para las decadencias del cuerpo y las desilusiones del espíritu. En junio de 1899, la Universidad Norteamericana de Clark, en Worcester, con motivo del décimo aniversario de su fundación, invitó a impartir una serie de conferencias a un selecto grupo de científicos europeos, entre los que se encontraba Santiago Ramón y Cajal. Abrumado por tan inesperado compromiso y temiendo la posible reacción adversa de sus compatriotas, consultó con el ministro de Fomento, Marqués de Pidal, quien contra pronóstico le aconsejó asistir al evento académico. Dudo mucho si ir o no ir, pero dijo antes es la ciencia que la política y sí que fue a Norteamérica. Y en Norteamérica dio varias conferencias, hizo una serie de fotografías fabulosas que fueron, han sido editadas en un magnífico trabajo del profesor Hernández Latas. Frente a la reciente derrota militar, la presencia de Cajal en Norteamérica se publicitó como una victoria del talento español, un triunfo moral, un bálsamo con el que restañar las heridas de la derrota. Música Privilegio de la fotografía, como del arte, es inmortalizar las fugitivas creaciones de la naturaleza. Gracias a aquella, parecen revivir generaciones extinguidas, seres sin historia, que no dejaron la menor huella de su existencia. Porque la vida pasa, pero la imagen queda. Música 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 Música